Bienvenidos a una nueva jornada del ciclo de cine Raimundo Gleiser, hoy vamos a estar viendo Me matan si no trabajo y si no trabajo me matan, que es una película rodada en 1974, así que bueno después vamos a estar charlando con Arianna Pérez y nos va a contar un poco sobre el contexto de la película y vamos a estar hablando sobre la flexibilización laboral y el trabajo precario en la actualidad, así que los dejo con la peli y más tarde estaremos con la charla. Con lucha, estos obreros enfermos de la empresa monopólica Insud, consiguieron un pequeño gran triunfo. Y dos días de olla popular, de más de tres meses en conflicto, y el mismo día en que los obreros se movilizaron al Congreso, la empresa decidió pagar las seis quincenas adeudadas y reconocer la existencia de Saturnismo, intoxicación de plomo en la sangre, tantas veces negada por la misma patronal asesina. El Saturnismo es una enfermedad grave que va matando lentamente. De 81 obreros analizados, 79 estaban intoxicados con plomo en la sangre. Dos murieron recientemente. El Saturnismo es impotencia sexual, dolor de cabeza insoportable, dolor en los huesos, mareos, hormigueos en los pies, acidez estomacal, mucho sueño, debilidad general. La ropa está contaminada, y al lavarla en las casas, se intoxican también las mujeres y los hijos. En el papel decía, muerte por tardio respiratorio, por Saturnismo. Y ahora el 18 de enero se lo muere el compañero Paulito Burgar, y decía paro cardíaco. Y yo creo que todos los compañeros que se están muriendo ahora en la fecha, que la patronal prácticamente los está matando, todos los compañeros, puede ser que todos los que suframos paro cardíaco estemos en insu. Yo creo que es un poco de la misma fábrica que está matando a los compañeros. Y es algo que el plomo está afectando a la gente, digamos, para que esa enfermedad sea, digamos, paro cardíaco. Bueno, yo lo que te puedo decir, de los 17 años que llevo de trabajo acá, todos los compañeros que murieron, todos, la defunción decía paro cardíaco, así que quiere decir que todos los cardíacos vienen a trabajar a insu. No puede ser, debe ser con respecto a la misma enfermedad de esto del saturnismo que estamos sufriendo nosotros, que antes no se destapaba la olla, pero ahora como se destapó la olla, es ese. Música Y viva, viva la olla popular, y nunca, y nunca tenemos que aflojar, y viva, y viva la olla popular, y nunca, y nunca tenemos que aflojar, ni carne, ni hueso, ni aceite en la sartén, un poco de agua y palenta de almacén, y un guita de un mango que cena sin cobrar, por eso que hacemos la olla popular, que el barrio y la gente nos trae de morfar, y viva, y viva la olla popular, la jeta de alguno no puede ya surtar, los canambilicos que vayan a cagar, y viva, y viva la olla popular, ni vivos ni muertos tenemos que aflojar, y viva, y viva la olla popular, y nunca, y nunca tenemos que aflojar. Bueno, entonces quiere decir que la movilización, y todo lo que hasta la fecha hemos trabajado, y la conciencia de todos los obreros de Matanza, están con nosotros. Y ya, como le dije en varias oportunidades yo, acá nosotros vamos a salir adelante, con todos los compañeros, con todo Matanza, y vamos a ir adelante, y caiga quien caiga, este, vamos a ir adelante, porque este problema no es un problema de INSU nada más, sino es un problema del país, y hacer el problema del país es el problema de todos los trabajadores, y cuando hace el problema de los trabajadores, ustedes saben que son los únicos que pueden salvar el país. Total, para perder, ya no tenemos nada, pero para ganar tenemos bastante. Así que, compañero, adelante, y vamos a ir, este, en cualquier lado. ¿Algún otro informe? ¿Llegaron de algún otro lado? Casualmente acá hay un compañero que acaba de venir. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal compañero? Trae algo de comer al compañero. ¿El compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Mira, la verdad que está, este, medio frío. ¿Qué novedad de Reyes? Bueno, muy buena, Villa. Este, como te había adelantado, los compañeros de la Villa de la Antena responden. Eh, vos sabés que Villa de la Antena es una villa muy grande acá de Matanza, está cerquita acá. Y ahí hay una comisión única que, ayer en su reunión, se ha socializado con compañeros de Insú. Ofrecen todo lo que pueden, ofrecen las casas de los compañeros, para ustedes, para tener las cosas de ustedes, lo que necesiten. ¿Sabés el problema más o menos que tengo yo? Bueno, este, yo estoy amenazado, este, de muerte. Hace días que no voy a casa. En los primeros días, este, tuve que llevar la familia a otro lado. También, este, el compañero, este, Moreira, viste, lo amenazaron, lo tirotearon en la casa. Cuando salió a trabajar, lo tirotearon. La patronal, por un lado, no llena de plomo todo el cuerpo. Y la burocracia no quedará llena de plomo, este, también, este, por otro lado. Así que no tenemos alternativas de ningún, este, lado. Por todos lados estamos. Son los dos enemigos. Ah, sí. Pero, eh, nosotros seguimos teniendo confianza en el pueblo trabajador y el pueblo argentino que está unido. Y con esto no hay mejor fuerza, más grande que el pueblo que está unido. El pueblo trabajador, el obrero cuando sale adelante. Así que las banderas de nuestros compañeros que cayeron, como son de Paulito Burgat, las vamos a levantar y vamos a salir adelante. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Eso es tener mala pata, de cualquier forma me matan. Las ollas que hierven, después se destapan. El gas de la muerte se mete en las ropas, y el pobre operario lo lleva a su casa. De haber extractores, la cosa no pasa. Las máscaras brillan, también por su ausencia, y el cruel saturnismo destruye la mente. Los cubre por dentro, los hace impotentes, y nadie se entera ni la presidente. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. De hambre, de plomo, de bala, de alguna forma te matan. En vez de ocultarles que están bien podridos, ¿por qué no les toman las radiografías? Habrá que pelearle a la policía, al médico, al trompa y a la infantería. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Eso es tener mala pata, si no peleo me matan. Bueno, yo entré en el 54. Ya va a ser 20 años. A mí me hicieron análisis, como a todo el personal, del asunto del plomo, de orina, de todo. Pero todo el personal siempre salía perfectamente bien. Con los médicos de la compañía, sano y bueno. Ahora nosotros fuimos a Lela Bonas, hacerse los análisis, resumida cuenta que nosotros estamos intoxicados con plomo. Todos los médicos a nosotros dijeron, ustedes dicen, no están enfermos. Ustedes lo que pasa es tan podridos. Y así le pasó a otro compañero más antes, el compañero Conrado. También le dijo que tenía angina roja y le puso las inyecciones. Y ahí en la camilla como quedó, así quedó. No se levantó mal, compañero. ¿Murió? Sí, murió. El final Conrado. No habrá alcanzado a colocar la mitad de la inyección cuando él dice que pudo dos, tres patadas así y ahí quedó. Usted acá me puede recorrer dos, tres cuadras. Usted no va a encontrar un perro acá. No va a encontrar un gato tampoco. ¿Por qué no lo va a encontrar esos animales? Porque la fábrica lo está matando. Que acá un gato cuarenta y ocho horas no dura la animalencia. Se muere. Lo que esto hizo es un cementerio. Otra cosa no se puede decir que es un cementerio. Bueno, mira, yo le digo al médico, mire, doctor, yo me siento mal. Entonces me dice, bueno, tómese dos días y tómese esta pastillita que se la da todo por dolor de cabeza, dolor de pie, se la da todo igual. Bueno, a los dos días véngase a trabajar. Bueno, vengo a trabajar y le digo, mire, doctor, yo no voy a entrar a trabajar porque yo me siento mal. Me dice, mire, usted no tiene nada. Digo, no, doctor, yo estoy enfermo. Entonces me dice, bueno, arreglese con el jefe personal, con José María Cruzado. Y yo, el médico me dijo así. Yo le dije, mire, yo me voy a arreglar con quien sea, porque yo no tengo pelo en la lengua, si yo me siento mal voy a ir a discutir con quien sea. Voy y hablo con el jefe personal, viste. Y me dice el jefe personal, ¿qué le pasa a usted? Digo, mire, el médico no sé si no me quiere atender o no sé lo que le pasa a él. Le digo, yo me siento mal y él me dice que no tengo nada. Me dice el médico de la fábrica, usted está mejor que yo. Yo a usted le dije que usted estaba sano y no tenía nada. Me dice, medio así como prepotente. Bueno, le digo, está bien. Dice, el lunes venga a trabajar. Eso fue un día viernes, viste. El lunes venga a trabajar. Ahora yo el lunes tenía que ir al médico de la bomba, viste, la Unión Obrera Metalúrgica. Bueno, voy allá y le llevo los análisis al médico Alperín, al doctor Alperín, que lo salvó la vida a nosotros. Y este, me dice, pibe, vos estás repodrido. Entonces ahí me mandó a hacer los análisis con la doctora Ana Singerman. Y así, efectivamente fue que estaba repodrido. Ya mirá, yo te digo, siete meses. Así que vos podés fijarte qué clase de médico. Creo que el ejemplo en sí lo tenemos que dar a los obreros, como en muchas oportunidades. 29 de marzo de 1974. Cansados de tantas promesas oficiales, los obreros de Insud y La Matanza deciden movilizarse hacia el Congreso. ...compañeros que tenemos las familias que ya se nos están muriendo de hambre. Por eso, compañeros, los invito a todo el pueblo de Matanza, a todos los trabajadores a sumarse a esta concentración, porque no se trata del problema solamente de INSO, sino el problema prácticamente del país. Porque los compañeros que están enfermos con plomo en la sangre y el dictamen que nosotros vamos al Congreso para que salga una ley que favorezca a la clase obrera en general. Eso es, compañeros. Eso es lo que nosotros vamos a pedir allá. Y seguiremos golpeando todas las puertas que tenemos que golpear, compañeros. Acá hay compañeros también de distintas fábricas, como la fábrica MAD, que también se encuentra presente, Santa Rosa y muchas otras fábricas más. Así que, por lo tanto, compañeros, esto tenemos que llevarlo adelante, cuente lo que cuente. Música 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 Estado trabajador, porque nosotros vamos a ir y el trabajador no le ataja paredes, ni ametralladoras, ni tanques, porque nosotros estamos para defender como argentinos y como argentinos vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, compañeros. Y por lo tanto, creo que vamos a seguir adelante. La barrera, no hay barrera para el trabajador, no hay barrera para pedir lo que a nosotros hace falta. Nosotros estamos enfermos, no podemos trabajar, prácticamente somos hombres inútiles. Hombres inútiles, ¿por qué? Porque la empresa, los monopolios, lo único que nos interesa hacerse más rico, más rico cada vez, a costa de nuestra vida. Y nuestra vida vamos a dar, sí, vamos a dar nuestra vida. Pero reclamando lo que tenemos que reclamar, haciendo justicia, pedir que se haga justicia. Y la justicia, ¿cómo la vamos a hacer? Movilizando y ir a golpear a la puerta y hacer todo lo que tenemos que hacer. Nada más, compañeros. ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡La proponencia patrona! ¡Se va a acabar! Los obreros de Insud obtienen su primer triunfo. La patronal del señor Hoshil, varón del estaño boliviano que amasó su fortuna con la sangre y el sudor de varias generaciones de sudamericanos, fue parcialmente derrotada. En Insud, el capitalismo no ha reparado en hacer peligrar la vida de los obreros. Es que el capitalismo sólo puede obtener sus ganancias explotando a los trabajadores, robándoles la parte de las utilidades que les corresponde. Los obreros, a pesar de ser los verdaderos productores de las riquezas, no son los dueños de las máquinas. Los capitalistas, sí. Dejemos que expliquen cómo han llegado a conseguirlas. Mi familia tenía tierras. Vendí las tierras y me compré una máquina. Contraté a un obrero. Compré la materia prima. Y fabricamos uno, dos, tres sombreros. Di un sombrero al obrero y los otros dos fueron para mí. ¿Para qué quería yo dos sombreros? Vendí un sombrero y compré otra máquina. Y otro obrero... ¡Aaah! 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 Que lo dijeron dos, cuatro, seis sombreros. Le di uno a cada obrero y los otros cuatro, claro, fueron para mí. El de la idea. Vendí otro sombrero, compré otra máquina, y, en fin, aquí me tienen. Todos contentos y nadie protesta. Yo creo que nosotros, los obreros, somos quienes tenemos que mandar adentro de la fábrica. O sea que no tenemos que esperar que los mande la patronal, digamos, ¿no es cierto? O sea, los patrones tenemos que hacer nosotros mismos, los obreros. Tenemos que llegar a unirnos todos los compañeros, todos los obreros, y ser nosotros quienes tengamos que mandar en fábrica. Bueno, la verdad es que esto de que vos me terminás de decir es muy interesante. ¿Sabés por qué? Porque ahora los compañeros tomaron conciencia, tomaron conciencia que la patronal, lo único que le interesa es ganar más y más, pero no le interesa la vida de los compañeros, o la vida del trabajador. Lo único que le interesa es eso, el dinero y el dinero. Pero ahora se va a terminar, porque acá los compañeros ya tienen, saben que no se van a prestar más a los juegos de la compañía, porque acá demasiado buenos, demasiado buenos son los compañeros, porque ellos venían y le pasaban la mano por sobre el hombro y le decían, hacerme una gauchada y hacerme este trabajo. Pero ahora, pero la gauchada, la gauchada a eso nos costó vida, y eso se tiene que terminar. Y ahora, de hoy a adelante, se va a terminar, porque ahora sabemos que la patronal, esta de Iso es una patronal, la asesina, porque lo único que le interesa es matar a la gente. Por eso es que estamos hablando de la lucha, la lucha tendría que seguir para que en el sindicato, por ejemplo, haya verdaderos representantes del obrero, para que se cumpla lo que se votó el 11 de marzo, porque toda la gente, todos los obreros, creo que votamos el 11 de marzo, no votamos esto, sino votamos una liberación. Y hasta ahora no se ha cumplido nada. Esperamos que con la lucha de nosotros, de las bases, que hay que formar una coordinadora, que se levanten las bases, de fábricas, de agrupaciones, sindicales, combativas, o barrios, no sé cómo se da, pero la lucha tiene que seguir adelante. Hay un solo camino hacia la liberación, unir al pueblo entero contra la explotación. Preparenos, fusiles y la lucha sindical, y hagamos todos juntos la revolución social. Hay un solo camino, un camino elemental, toda la clase obrera, contra el pacto social. Vayamos todos juntos, que juntos somos más, y a Yanquis y patrones, nos vamos a reventar, nos vamos a reventar, nos vamos a reventar, Gracias. Bueno, terminamos de ver entonces la película de hoy, que es Me matan si no trabajo y si no trabajo me matan, que es la última que termina filmando Glazer, antes de su desaparición, la desaparición fue en el 76, esta peli es del 74, así que bueno, es una de las últimas producciones de Raymundo. Y bueno, estamos ya enganchados acá con Arianna Pereson, que ella es profesora de Historia por el Instituto 104 de Quilmes y actualmente está estudiando en la Universidad Nacional de Quilmes. Así que te saludamos Arianna, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás Pablo? Gracias por el espacio. Gracias a vos por sumarte, muchas gracias. Bueno, nada, para arrancar un poco esta charla del día de hoy, que va a ir más o menos por el lado de primero entender un poco la época y también trazar estos puentes, ¿no? Siempre a nosotros nos gustan, que creo que es un poco también la finalidad de la historia, ¿no? No quedarnos hablando de algo que pasó hace años, sino trazar estos puentes con la actualidad, ¿no? Entonces también, bueno, hacer una pequeña reflexión sobre esto del trabajo precario, ¿no? Que vimos bastante en la película, cómo lo podemos enganchar con el presente. Así que bueno, como para arrancar, digamos, ¿qué viste la peli? Más o menos un poco el contexto. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, recién lo decía, gracias por el espacio y para arrancar me parece que es importante valorar estos espacios, ¿no? Y sobre todo este recorte que proponen ustedes, que es estudiar y un poco revisar el trabajo de Glaser, desde una mirada actual, que me parece que es fundamental, porque básicamente las problemáticas que aborda Glaser en su trabajo audiovisual son problemáticas completamente actuales, que en todo caso cambian algunos nombres, cambian algunas particularidades del contexto histórico, pero tiene una actualidad enorme, súper vigente el laburo de Glaser, así que desde ahí que me parece que es fundamental que lo difundamos. Y como profes de historia o historiadores, tal cual lo que acabas de decir, ¿no? Leer la historia desde una mirada actual para sacar algunas conclusiones y trazar ciertos paralelismos que me parecen fundamentales. Y bueno, quizás para arrancar, y vos también obviamente anda agregando, porque bueno, también seguramente tengas un montón para aportar en relación a esto, me parecía clave que empecemos como a, primero por contextualizar, ¿qué estaba pasando en el momento en el que Glaser relata los sucesos de la peli, del documental, este conflicto que Glaser recorta o retoma para poder mostrar cómo era el trabajo en ese entonces y qué es lo que empiezan a reclamar o qué es lo que empieza a despertar la conflictividad obrera en ese entonces, se da en un contexto quizás muy signado por las tensiones políticas del movimiento peronista, que se traducen fuertemente obviamente en el gobierno, tanto el gobierno de Cámpora, que va a ser el que antecede el retorno de Perón, como el último y tercer gobierno peronista. Y me detengo en las tensiones porque básicamente son las que estructuran la época, ¿no? O sea, las tensiones internas del movimiento son las que estructuran la época y se traducen en un montón de planos. Pensaba y recortaba o seleccionaba un pequeño dato, que no es pequeño, pero digo, un aspecto de ese mapa político previo del retorno de Perón que es el componente heterogéneo, profundamente heterogéneo, del gobierno de Cámpora y del gabinete de Cámpora, que después en el tercer gobierno Perón le hace algunos reajustes, pero que desde esa composición hasta los reajustes que después se van haciendo, ya van a marcar y dan cuenta de una profunda radicalización por derecha del movimiento, ¿no? Y eso es quizás el vestigio más claro para entender cómo se dan o en qué contexto se da el alza de la conflictividad obrera que quizás tiene ahí como protagonistas a los trabajadores de la metalúrgica Insud, que va a ser ahí el recorte que hace Leysen en la peli. Pero bueno, decía, recortaba como dato clave para entender un poco esta heterogeneidad tanto del movimiento como su traducción institucional, el gabinete de Cámpora que va a estar compuesto por López Rega, por un lado, con todo lo que implica esa figura, ¿no? Y lo que va a implicar quizás después, Jorge Tayana, al frente del Ministerio de Educación y las políticas progresivas en términos educativos de participación estudiantil, y Helbert, que después va a ser una figura clave para entender las propuestas y el proyecto económico que se va a abrir en este periodo. Los nombraba ellos tres ahí como ejemplo y como lo más simbólico de esa heterogeneidad tanto del movimiento como de la expresión institucional. Sí, perdón, que ahí también podemos sumarlos también a toda esta dirigencia, digamos, la CGT, ¿no? Muy cercana al poder del peronismo, ¿no? Y todo este sector, digamos, de la burocracia sindical, que bueno, ya Raimundo lo viene criticando de antes, y también el rol, digamos, de una Val Medina ahí medio articulando, digamos, con los sectores más de izquierda, si se quiere, del peronismo, ¿no? Y con esta juventud peronista, montoneros, bueno, todos estos sectores, cómo ese juego, digamos, de articulaciones en lo que sería la base, si se quiere, ¿no? Porque el movimiento sindical, a ver, si bien nosotros reconocemos que hay una articulación, digamos, si quiere institucional, y un reconocimiento institucional del sindicalismo oficial, digamos, reconocido por el Estado, no forma parte específicamente del Ministerio de Trabajo, podría ser, qué sé yo, sino que estamos hablando de la base, si se quiere, ¿no? O de cierta forma de expresión de la base. Entonces, cómo desde el gobierno vemos esa heterogeneidad, y desde la base, si se quiere, vemos también entre el movimiento sindical y las agrupaciones, ¿no? Hay más políticas. Exacto. Sí, y ahí quizás esa dinámica es la que hay que atender para después ver cómo se van a ir desarrollando los hechos, y bueno, antes hablábamos nosotros un poco para pensar esta charla, y depositábamos sobre el hecho clave que va a ser el asesinato de Rucci, ese quiebre en esa llamada paz social o pacto social que se intentaba sostener en la época, y bueno, cierta ya orientación de Perón como tal hacia los sectores del sindicalismo más burocrático, ¿no? Sin la figura de Rucci se va a potenciar esa pata. Claro, Rucci es dirigente de la CGT, que no lo nombré antes, pero como para aclarar en el ajeno. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Bueno, de hecho Glaser le va a dedicar un momento bastante importante de su trayectoria como cineasta a la dinámica y a las tensiones y al rol de la burocracia sindical, que bueno, que ya creo que salió ayer, así que también ahí hay un capítulo importante a detenernos en el trabajo de Glaser. Y bueno, volviendo en estas tensiones, me parecía así importante detenernos en el proyecto económico que va a desplegar Gelbar, por supuesto con el aval de Perón o con la dirección política de Perón, con un intento de retomar las raíces de quizás el primer y segundo gobierno peronista, esta propuesta de un capitalismo nacional autóctono, de una vuelta a la idea de fuerte conciliación de clases, de redistribución de la riqueza, y para eso por supuesto se necesitó el apoyo y el aval de los sectores sindicales, en este caso centralmente en la figura de ACGT, ahí va a estar la figura de Rucci firmando un pacto y un apoyo, un aval a este proyecto económico, un proyecto económico que para los sectores obreros y para los sectores obreros organizados siempre va a generar ruido, o sea, no va a haber un apoyo entero a este proyecto que tenía un carácter claramente vinculado a los intereses de la burguesía nacional, y eso por supuesto que a los sectores de obreros avanzados, organizados, con una búsqueda de emancipación y autonomía, bueno, va a generar ruido. Eso a Rucci, como dijimos recién, le va a costar la vida, y ahí hay un quiebre importante en el soltarle la mano a un sector de quizás el sindicalismo más de izquierda, más revolucionario, más confrontativo, que obviamente que no era el sector del sindicalismo que hegemonizaba o que dirigía. Bien, y quizás esto va a ser la antesala o va a ser la traducción en el plano sindical de el despegue o de la ruptura de alianzas y de vínculo entre los sectores de la izquierda peronista con su conducción. Nos va a llevar a, bueno, lo que pasa en Ezeiza con el retorno de Perón, y la máxima expresión que va a ser el primero de mayo del 74. Me tuve acá sobre todo para poder pensar que este es el escenario en el que se dan el alza o el recrudecimiento de la conflictividad obrera, y a su vez cierto acercamiento de los sectores de izquierda peronista con los sectores de izquierda, ¿no? Sector del que viene o del que se siente identificado y que forma parte del propio Gleiser. Sí, digamos, pensando también en todo esto, se ve ahí un poco la relación, digamos, en la película en un momento habla, se me fue el nombre, Ortega Peña, habla ahí ante los obreros, ¿no? Y también mostraron Ortega Peña, es una imagen, digamos, después va a ser asesinado, ¿no? Es una imagen bastante icónica para esa izquierda peronista, ¿no? Y mostrarlo justamente es un poco, un poco genera esa solidaridad, digamos, entre sectores, digamos, que se reconocen políticamente, digamos, más o menos en el mismo marco y que venían, digamos, ya lo vimos en la peli de la masacre de Trelew, que venían, digamos, articulando más o menos juntos y si bien con diferencias estratégicas, políticas bastante diferentes, venían con una familiaridad, digamos, en las acciones, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve, digamos, también en el cine de Gleiser, ¿no? Esta unión del movimiento obrero de base, si se quiere, y cómo se va expresando también en cierta dirigencia o en ciertas partes, digamos, de la articulación política más a nivel nacional, ¿no? Tal cual, sin duda. Me parece que ahí, justamente, que nombrás a Ortega Peña, me parece que ahí justo Gleiser le da un lugar importantísimo, hasta en parte, de alguna forma, como un homenaje documental hacia su figura, por el apoyo que le da a los obreros y a la lucha de los obreros de INSUD, y además por el rol que va a jugar como diputado en ese entonces, siempre del lado de las luchas obreras y de las reivindicaciones obreras, ¿no? Y ahí me parece que la lectura es exactamente la que haces vos, y tiene que ver con la necesidad y con un momento en el que la izquierda va tejiendo puentes, aun con las diferencias en términos de proyecto político, quizás más estratégico, va tejiendo puentes, y me parece que es un movimiento doble, ¿no? Mientras la izquierda, por ejemplo, Ortega Peña va a participar del sexto congreso del FAS, que va a ser esa medida y esa decisión que toma el PRT de generar un frente amplio, ¿no? Que tenga justamente el horizonte de la unidad de los sectores populares, y ahí es donde quizás más se va a poder experimentar en términos de armado político, la unidad y la articulación de sectores de izquierda con la izquierda peronista. Otega Peña va a ser parte de esa experiencia, y me parece que, bueno, quizás se allana el camino desde, perdón, decía, estoy de vuelta porque hay una intención de la izquierda en ese sentido, de generar este espacio y esta experiencia política, y también el otro movimiento viene por parte de los sectores que da poquito dentro de la izquierda peronista, se van a ir desencantando con su conducción, más que desencantando se van a sentir excluidos, ¿no? Más que sentirse, en los hechos lo fueron. Entonces ese doble movimiento, entiendo y pienso que genera esa unidad, o ese acercamiento, y bueno, hechos concretos como va a ser la masacre de Trelew, digo, ahí va a haber algunos hechos históricos que marcan ese acercamiento con más claridad. Claro, sí, sí, sí. Bueno, digamos, vimos un poco entonces esto del conflicto obrero en esos años, ¿no? Cómo se... de qué forma se iba desarrollando en la peli, lo fuimos viendo, digamos, cómo esa forma de asamblea, ¿no? Todo el tiempo, las acciones de lucha que llevan adelante, pero también vemos las condiciones, ¿no? De trabajo en esa fábrica, ¿no? Y en esto que decíamos al principio de trazar puentes, digamos, con el presente, ¿qué evaluación haces vos, digamos, de la actualidad que tiene la película en el sentido de la precarización laboral, digamos, que hoy en día, digamos, es quizás más brutal que en esa época, ¿no? Sí, creo que justamente quizás ese es el debate más interesante que abre Glaser en términos de actualidad, y, digamos, pensaba mucho en cómo, bueno, Glaser desde el arte, desde el arte cinematográfico, encuentra y busca recursos para meternos en ese clima, ¿no? A quienes después de muchísimos años estamos acercándonos a esa realidad desde su documental, y se ve y se respira ese clima de muerte constante, ¿no? O sea, la muerte está presente en todos los ámbitos de la vida de esa época, en un montón de formas, ¿no? Adopta un montón de formas la muerte, y en este caso de Glaser lo manifiesta, lo grafica, vinculado a una dimensión tan importante y cotidiana de la vida como puede ser el trabajo. Y creo que él demuestra en su producción cómo la muerte implicaba, básicamente, que había vidas que valían menos que otras, ¿no? Y que para la patronal, para los sectores empresariales, para los sectores dueños de los medios de producción, el obrero no era más que eso, ¿no? No era más que fuerza de trabajo, y en todo caso, fuente de sus propias riquezas. Y ahí hay una, pienso yo, una obra maestra de Glaser para graficar y meternos y sumergirnos a nosotros como espectadores en la vida y en la realidad de esos obreros, y la muerte constante, o la muerte como una realidad constante y graficada en el médico mintiéndoles en la cara sobre qué es lo que le estaba pasando, graficado en la cantidad de compañeros muertos por tener ploma en la sangre, ¿no? Esta idea es, están pudriendo desde adentro, o sea, hay como imágenes tanto visuales como textuales muy fuertes para graficar eso, y por supuesto tiene que ver con las condiciones de trabajo de ese entonces, y con una realidad que lamentablemente no ha cambiado. Más que no, no cambió, y creo que se sostuvo, y en parte, como vos decías, quizás se profundizó o fue adoptando nuevas formas, ¿no? Hoy hablamos de precarización laboral, también hablamos de flexibilidad laboral, hoy ese patrón que estaba muy visible, muy claro, en una época en donde quizás el desarrollo industrial era otro, ¿no? Por supuesto que en el medio tenemos el peor momento de la historia argentina, que va a ser la dictadura militar, que va a generar un retroceso enorme en términos de industrialización del país, hoy esa precarización se combina con flexibilidad laboral y se combina con la... Bueno, con no tener tan claro el enemigo, ¿no? Para los obreros. No está tan claro ese patrón, ese empleador al que se le reclama algo, ¿no? Hoy tu empleador es Globo, hoy tu empleador es PeyoYa, ¿no? Pensaban en eso, justo. Tal cual. Hay una... Una aplicación, una aplicación, algo que no existe, digamos. La aplicación es algo que está en el teléfono digital, digamos. No tiene un... Exacto. Un lugar donde vas a golpear la puerta. Murieron casi entre 5 o 6 trabajadores de aplicaciones durante los 3 primeros meses de cuarentena. Ahora realmente no tengo la data exacta de estos últimos, ¿no? Pero, ¿a quiénes le reclaman esos trabajadores que quizás salen a la calle sin protección, que tienen que comprar sus cascos, sus rodilleras, que por supuesto no tienen ART, que no tienen seguridad social, digo, todo eso. Entonces, pienso... Sí, perdón, no tiene tampoco un encuadre, un marco legal, digamos, que lo reconozca como trabajador. Es un empresario freelance, más o menos, para la legislación argentina. Entonces, bueno, ahí vemos la precarización, digamos. Arrancaron por ahí, digamos, ¿no? O sea, el día de mañana sabemos a dónde van a llegar con estos contratos, digamos. Mañana vamos a hacer todo, bueno, el monotributo, otro cuento más de los 90, ¿no? Un poco también... Un poco también... La condición, digamos, de cómo va degradando, digamos, el sistema político cada vez más, la condición del trabajo, el estatus legal del trabajo, y va tomando, digamos, características que son cada vez más catastróficas, en un contexto donde, primero, cada vez hay menos trabajo, hay menos industria, el trabajo en negro pasa a ser... Ahora, la última que habían sacado con la reforma laboral era blanquear el trabajo en negro, ¿no? Pero blanquearlo en el sentido de que, bueno, que sea negro pero blanco, digamos, ¿no? Sí, claro. O sea, el reconocimiento, nada más. Reconocimiento de que, bueno, sí, está trabajando sin ningún tipo de contención social, bueno, que eso sea legal, digamos, ¿no? No blanquearlo en el sentido de que pague las cargas patronales, ¿no? Entonces, vemos cómo esa degradación, digamos, de las condiciones de trabajo, y que, bueno, obviamente tiene su impacto en la salud, en la vida cotidiana, en el salario, en todo, ¿no? Exacto. Sí, en las condiciones de trabajo en términos generales, sin duda. Y lo que pensaba, en relación a lo que vos acabas de decir, es que básicamente hay una diferencia enorme entre lo que, bueno, entre lo que muestra Eleiser, ¿no? En sus documentales, y lo que vivimos hoy, que es también un progresivo desgaste y casi invisibilización del carácter de clase de los obreros y del empleador, ¿no? Un poco esa identidad, porque para quienes concebimos a la historia y a las relaciones sociales de esta forma, la idea de clase, la identidad de clase, no es solamente un dato objetivo, o un dato histórico, o de caracterización estructural de la realidad, sino que además tiene un peso en cuanto a la identidad que asume en determinados sectores, ¿no? Y hoy los trabajadores, ese trabajador del RAPI, esa consultora de natura, porque ahí tenemos como una cantidad de... Pioneros, ¿no? Ahí fueron pioneros, los de natura. Tal cual, digo, esos formatos de trabajo hoy están tan cargados de una construcción y un relato ideológico de ser tu propia jefa, ser tu propio jefe, ser tu propio empleador, que por supuesto va ahora dando la idea de identidad de ser trabajador o trabajadora, con todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, es muy fuerte lo que conlleva dejar de hablar de trabajadores y de trabajo en términos de dependencia, ¿no? Que quizás no era una realidad que encontrábamos en los 60-70, ¿no? En donde la identidad de clase estructuraba un reclamo, estructuraba una lucha, estructuraba una identidad, y por ende, para ese entonces, quizás hoy más desdibujado todavía, estructuraba un proyecto político, ¿no? Un proyecto de... Y un horizonte, ¿no? Hacia dónde caminar. Así que me parece que ahí hay un paralelismo reinteresante a hacer, porque hoy todas esas... Toda la realidad, bueno, la realidad está tan complejizada por todos estos elementos, estas aristas que estamos desandando, que volver a estos documentales, o volver un poco a desandar la historia, nos permite también relear el hoy, ¿no? Claro. Sí, sí. No, no, perdón. Poco lo charlábamos con Osvaldo López el sábado, de cómo el trabajo, para la gente que vivió esos años, te ordenaba la vida, ¿no? O sea, bueno, vos a la mañana ibas a la fábrica, en determinado horario, almorzabas, volvías a tu casa, el domingo descansabas, o sea, había como una estructuración de la vida y de los horarios y del tiempo de trabajo, tiempo de descanso, ¿no? Que bueno, para los que vivieron en la época, quizás era duro también, digamos, vivir en... Pero bueno, te genera una contención. Diferente es, hoy en día, cuando, bueno, los turnos los manejas, supuestamente, los manejas vos y terminás pedaleando, no sé, 20 horas por día, ¿no? Porque necesitas llegar al número que te permita comer, digamos, ¿no? Entonces, también esa pérdida de ordenamiento de la vida, termina generando una pérdida, primero esto que decíamos, de conciencia de clase, de conciencia de que soy trabajador, y una pérdida de solidaridad de clase también, ¿no? Porque a mí me pasó, no quiero ser autorreferencial, pero viendo estas protestas que se arman, ¿no? Con los trabajadores de plataformas, ¿no? Que andan con las bicicletas, las motos, y el típico laburante que viene del trabajo en auto, a las puteadas, ¿por qué no lo dejan pasar con la moto, no? Y son dos personas que están en la misma situación, ¿no? Sufriendo el mismo ordenamiento social, digamos, ¿no? Entonces, esa solidaridad de clase, digamos, es también lo que se ha ido perdiendo y lo que se ha ido transformando, ¿no? Sí, exactamente, tal cual. Y lo pensaba justamente, y vinculo un poco esto último que decís, a otro aspecto que el EISER intenta mostrar mucho en el documental, que es justamente la solidaridad, ¿no? Cómo lo que rodea un conflicto obrero, que creo que, por suerte, hoy día, los sectores que se siguen organizando, ¿no? Quizás las juntas internas, o las comisiones internas de determinadas fábricas, cuando hay despidos, cuando hay suspensiones, cuando hay recortes de salarios, por suerte, esa identidad y ese ejercicio se sostiene, en parte está en el ideario, ¿no? De lucha y de resistencia de les argentines. Digo, ahí EISER lo muestra mucho, ¿no? La olla popular, el juntarse y armar una bandera, un pasacalle, el ejercicio y el hábito que creo que está en nuestra retina, está en la historia de lucha del pueblo argentino, que es el salir a la calle, ¿no? El salir a reclamar, el exigir, el hacer valer nuestros derechos, y pienso que ahí EISER lo muestra con mucha claridad, ¿no? La olla popular como una simbología de esa resistencia, de esa solidaridad, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Después pensaba en esto que habías dicho vos antes también, de cómo esta identidad del trabajo tenía una expresión política partidaria, ¿no? Porque política, bueno, sabemos que la hacemos todo, todo el tiempo, ¿no? Pero cómo tenía una expresión, digamos, política que, bueno, después se podía canalizar o no de forma institucional o de forma extrainstitucional, digamos, por dentro que fuera. O sea, por dentro capaz, bueno, podías ir y votar al peronismo en el momento que te dejaban, ¿no? Los milicos también no les gustaba mucho la idea, pero bueno, cuando te dejaban ir a votar al peronismo, vos ibas y participabas, digamos, dentro de ese esquema partidario. Y por fuera tenías organizaciones que no se sumaban, digamos, al sistema institucional, como puede ser, bueno, el PRT, o pueden ser las demás agrupaciones, digamos, ¿no? O sea, tenemos FAL, FAS, digamos, hay muchas experiencias, digamos, políticas. Incluso también fuera del eje del trabajo, del eje de los estudiantes, de las escuelas secundarias, las universidades, ¿no? Cómo toda esa vida política y partidaria, digamos, se ha ido perdiendo en un poco esto, ¿no? La falta de identidad, ¿no? De clase, de conciencia de clase, ¿no? Sí, 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 sin duda. Pienso lo mismo y creo que justamente también parte, ¿no? De cómo se fue complejizando esa realidad y cómo fue ganando, por supuesto, discursos que ahora dan esa identidad de clase, esa conciencia de clase, sin olvidar, por supuesto, que ya lo nombramos recién, el periodo de profunda derrota de los proyectos de emancipación y de liberación, quizás no solo en Argentina, pero bueno, en Argentina con la dictadura de 76, en Latinoamérica con el resto de las dictaduras, por supuesto, digitadas, y nada, me parece que ese momento es bisabra y es quiebre para entender también hoy que un poco somos hijos, ¿no? Y esta realidad es hija de esas derrotas, ¿no? Que sufre nuestro pueblo como pueblo en términos de nación y también de continente, ¿no? Claro. Bueno, pensando un poco, digamos, en esto de la conciencia, de las identidades, de cómo nos reflejamos o cómo nos auto-percibimos, digamos, hacia el exterior, el arte acá tiene una función, digamos, para mí fundamental, digamos, ¿no? O sea, tener un espejo donde vos te veas y dices, ah, ese soy yo, ¿no? Ese que está ahí soy yo, ¿no? Y quizás el caso de la fábrica esta es como un caso testigo, digamos, de lo que sucedía en la Argentina de esos años, pero, bueno, vos estás participando en un centro cultural que justamente lleva el nombre de Raimundo Gleiser, así que va una doble pregunta. Sería, primero, ¿qué los motivó a ustedes a llevar este nombre? ¿Y por qué? O si coincidís, digamos, que el arte es este formador también, además de algo bello, artístico, que es bonito y que nos gusta o que nos entretiene, como también es un formador de identidad, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, quizás para empezar a responder esa pregunta, yo me acerqué a la identidad de, a conocer quién era Raimundo Gleiser hace 10 años, cuando decidimos construir un centro cultural en Quilmes, veníamos desarrollando distintas actividades en términos culturales y barriales, un grupo de jóvenes de acá de Quilmes, y pudimos en un espacio construir un centro cultural. Y en el debate de qué nombre ponerlo surge la figura de Gleiser, una figura completamente desconocida, para cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana argentino, y la verdad que empezar a conocer la historia de Gleiser y vincularla a un proyecto cultural fue magnífico y fue súper enriquecedor, y desde ahí también reivindicamos, o a partir de ahí, reivindicar su legado, su trabajo, y creo que resaltando centralmente su rol como cineasta y como artista, completamente comprometido con su realidad, ¿no? Y me parece que esta película, este documental, lo refleja de una forma muy clara, y se me viene a la mente, lo primero que se me viene a la mente es, el momento en el que él arranca a darle un lugar enorme en su producción a la voz de los obreros, ¿no? Al espectador lo sumerge en la asamblea, ¿no? Somos parte de la asamblea, participamos de la asamblea, como cualquier obrero de los que estaban sentados ahí, discutiendo sobre qué les estaba pasando, sobre cuál era la problemática que los estaba empujando a organizarse. Y pienso que desde ese momento ya Glaser da la pauta, por supuesto que en sus producciones anteriores también hay un montón de datos, o de ejemplos, ¿no? Pero creo que ese es un ejemplo muy claro de cómo Glaser piensa el arte, sumergido en esa realidad, metido en ese conflicto, es un arte que a la vez que lo relata interviene en ese conflicto, ¿no? En una parte de la película se ve el nombre, el título del documental grafiteado en una pared, ¿no? Hay una intervención, hay un ir y vuelta entre ese arte que construye cinematográficamente Glaser y esa realidad. Entonces no es un arte que muestre o que relate algo desde casa, ¿no? Desde el sillón, diríamos hoy. Glaser estaba embarradísimo en la realidad que expresaba y que relataba, por supuesto que era un militante político activo, entonces eso le daba todo el contenido y el componente de compromiso social a ese arte que él construía y me parece que eso es lo más significativo del aporte que hace Glaser y bueno, y a partir de ahí es que decidimos que el Centro Cultural tenga su nombre, nos contactamos con su última esposa, ella vive en Estados Unidos ahora creo, pero bueno, con mucho apoyo, con mucho acercamiento, también a su vida y a su realidad y un poco nos dispusimos a hacer humildemente un aporte, por eso es que me parece clave este ciclo de cine, a ser conocido, ¿no? A ser lo más conocido, a divulgar su laburo, su pensamiento, su aporte artístico, cultural, a también empezar a revalorizar a ese arte político, ¿no? Que a veces parece que lamentablemente, bueno, es fruto de todo lo que venimos hablando también, ¿no? De esta derrota, de este retroceso, pero parecería ser que es mala palabra hacer arte político, hacer arte posicionado, ¿no? Hoy es mala palabra muchas veces tener una ideología definida, definirte peronista o definirte marxista, más si sos profe de historia, entonces imaginate siendo artista, ¿no? Un artista comprometido ideológicamente, políticamente, está mal visto hoy todavía. Bueno, para nosotros, o para quienes construimos este centro cultural, y para mí, en términos individuales, como profe de historia, para nada, todo lo contrario, y me parece que hay que combatir fuertemente esa idea, y esa mirada negativa y de rechazo al arte que se posicione, que transforma, o que busca transformar esa realidad, ¿no? Y bueno, desde ahí que surge el centro cultural Raimundo Glaser, ahora en pandemia funcionando desde la virtualidad, pero bueno, siempre resignificando también la cultura popular, la cultura del conurbano bonaerense, que es donde nos encontramos, y desde ahí resignificando el legado de Raimundo. Bueno, Ariadna, buenísimo. Te voy a hacer la pregunta final. Perdón, antes que nada, todo esto voy a dejar abajo los links para que vayan a buscar el centro cultural, así la gente que se enganchó con la charla los puede ir a conocer, y ver las propuestas que vienen realizando, y se metan un poco ahí en la actividad que vienen llevando adelante. Y bueno, para cerrar, te quería hacer la pregunta final, que si habrás visto las otras jornadas, ya estás prevenida, tenés esa suerte, porque los primeros, bueno, nos agarré de sorpresa, ¿qué perspectiva futuro, digamos, ves de la realidad política, social de la Argentina, por lo menos? Y si querés, ¿por qué no? Del barrio, de también un poco contar ahí la realidad, ¿no? De lo que va sucediendo por Quilmes, ¿no? Lo que vos vayas viendo, cómo lo sentís hacia adelante y a futuro, ¿no? Bien. Bueno, voy a intentar ser breve, porque es una pregunta súper compleja, ¿no? Y podríamos hablar, podríamos hacer otra charla dedicada a esto, pero, bueno, o sea, en primer lugar me parece que darnos estos tiempos, darnos en estos tiempos un espacio para la reflexión y para hacernos de herramientas es fundamental, o sea, hay que aprovecharlo, revisar la producción de Glaser como de un montón de otros cineastas y artistas de esta época que nos dan herramientas para el hoy, ¿no? Y la verdad que como profe, como militante también, porque formo parte del Centro Cultural y porque tengo un compromiso en ese sentido, creo que es muy preocupante el momento en el que vive nuestro país y es muy doloroso porque lo vivimos en términos personales porque muchos y muchas o nos quedamos sin laburo o estamos trabajando de lo que podemos para sobrevivir, ¿no? Y aún sabiendo de todos los privilegios que quizás portamos, quienes tenemos una conectividad estable, quienes tenemos una computadora, un techo donde vivir y comida todos los días en el plato, asumiendo por supuesto que esta realidad hace que se recrudezca y que no todos vivamos la cuarentena y la pandemia de la misma forma, creo que justamente es desde ahí donde tenemos que pararnos, desde considerar y aspirar a que si se sale de esta situación, se sale considerando y contemplando a quienes peor la están pasando y quienes peor llegaron a la cuarentena, quienes tenían que salir a hacer changuitas para sostener y llevar el mango todos los días a la casa, quienes para acceder a la educación quizás no tienen un dispositivo para acceder y bueno, lo que me preocupa en términos de profe también tiene que ver con una brecha que se va a extender cada vez más entre quienes tienen acceso a eso y quienes no, y ahí hay una demanda concreta y consciente hacia quienes tienen que poder sortear o más que sortear sostener los costos de esta crisis porque básicamente pienso y esto por supuesto es mi humilde opinión pero supongo que vamos a compartir creo que no tienen que ser justamente los que hoy están pagando los costos de esta crisis los que la sigan pagando o sea los que menos tienen los que tienen peores condiciones para sostenerse sino por supuesto los que salieron más enriquecidos porque mientras hay gente que no tiene el plato lleno todos los días hay grandes empresas que se han enriquecido enormemente con esta aún en estas condiciones ¿no? las grandes cadenas de supermercados para nombrar un ejemplo ¿no? de la cantidad de empresarios y de sectores que se han enriquecido cada vez más en este contexto así que bueno quizás no sé si es un mensaje o mi lectura tiene que ver con eso con una mirada sí, sí tal cual no es un mensaje porque no estoy acá para aconsejar a nadie pero sí es una lectura que también desde la historia siempre necesito y me interesa hacer que tiene que ver con con que los costos de las crisis que vive nuestro pueblo la paguen los que más tienen y los que se siguen enriqueciendo y los que se van a seguir enriqueciendo aún bueno está en plena discusión el impuesto a las grandes fortunas ese impuesto tiene que salir es imperativo que salgan es necesario que salga como una primer medida para pensar en que la salida de esta crisis la la sostengan y la cubran quienes más enriquecieron y no quienes ponemos el lomo todos los días para sostener este país así que bueno ese es un poco el intento de resumen de mi lectura de este momento no, está buenísimo porque bueno no sé la gente a veces se puede preguntar por qué hago esta pregunta y me parece que es muy valioso aprovechar los tiempos más en este en este ciclo que estamos haciendo que es netamente político y bueno le hice todo el tiempo lo digo siempre está mirando a futuro no se queda en la pálida sino que dice bueno vamos para adelante con este proyecto no te hace una propuesta siempre en cada uno de sus películas y me parece que que todos los que pasaron por este ciclo y bueno mañana también en la última jornada todos son voces que desde diferentes ámbitos ven la realidad digamos de forma diferente tuvimos compañeros de Brasil tuvimos Osvaldo que es una persona mayor y tiene la vitalidad de una persona joven y sigue proyectando y mirando hacia adelante y bueno hay gente también de diferentes expresiones o formas de ver la realidad política y yo veo que hay líneas digamos entre todos que van en un sentido más allá de las diferencias digamos chiquitas que pueda haber entre cada uno de nosotros y me parece que está bueno escuchar estos estas formas de pensamiento que vean al futuro así que un poco la idea la pregunta que los agarra todos de improvisto es esa que puedan contarnos cómo ven la situación desde su lugar así que bueno Ariana te queremos agradecer mucho por haber participado de esta jornada por habernos traído tu voz también acá a este ciclo y está bueno hacerlo también con gente que valora y quiere tanto a Raymundo como lo haces vos que se nota que lo venís siguiendo hace rato sí exacto gracias a ustedes otra vez gracias Pablo porque la verdad que es un proyecto hermoso el que llevas adelante y bueno y en particular este ciclo que me interpeló y que me parece que es fundamental por esto que decíamos de que más gente conozca a Gleiser y a su laburo y a su historia de vida así que gracias y súper agradecida por este espacio bueno muchas gracias bueno mañana vamos a tener la última jornada la jornada de cierre con Erika Rodríguez que es compañera de Hoya y la Historia que tuvo varias participaciones ya vamos a tener el cierre y bueno vamos a homenajear un poco toda la obra de Raimundo mañana el día de su cumpleaños el día de su nacimiento así que vamos a estar salvando el ciclo mañana gracias a todos los que nos vienen acompañando y bueno abajo vamos a dejar de vuelta repito los links para que puedan entrar a conocer las actividades del Centro Cultural y bueno también para que puedan seguir a Hoya de la Historia en las redes y conocer también la revista histórica que es lo que nos nutre un poco a nosotros así que bueno muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana ¿no?